Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, vengo, como ya lo comentó el Presidente, a proponer dos reservas a la Ley de Ingresos para el 2015, con el ánimo de atemperar los efectos de la miscelánea fiscal recaudatoria presentada por el PRI y sus aliados el año pasado. En primer lugar, me quiero referir a la obligación que tienen las personas morales no contribuyentes de presentar su contabilidad de manera electrónica a través de la página del SAT. No podemos omitir señalar que la presentación de la contabilidad electrónica genera importantes retos para todos los contribuyentes. Por un lado, tiene los gastos para la adquisición o actualización del equipo de cómputo y también para poder conectarte en Internet. Y por el otro, debes de contar con una asesoría y capacitación necesaria para poder utilizar un sistema electrónico. Sin embargo, entre este tipo de personas morales no contribuyentes se encuentran, por ejemplo, las asociaciones de colonos, las instituciones de asistencia social, las asociaciones de padres de familia, por mencionar algunas, que en la mayoría de los casos no tienen ni la capacidad administrativa ni económica para cumplir de manera apropiada esta nueva obligación fiscal. Además, es importante señalarles que por ley, estas personas morales tienen la limitante de que no pueden gastar más del 5% de lo que reciben como donaciones para sus ingresos en gastos administrativos. Es decir, esto incluye para poder contratar un contador, contratar Internet y, como les decía, tener una computadora relativamente nueva. Por consiguiente, los diputados del Partido Acción Nacional proponemos que la obligación para las personas morales no contribuyentes se pueda extender para que entre en vigor no a partir del 1 de enero del año próximo, sino a partir del 1 de enero del 2016. Con esta medida, consideramos que estaríamos otorgando un plazo suficiente para poder corregir los problemas técnicos que hay en la página del SAT y también que los contribuyentes puedan tener un periodo perentorio para adquirir los sistemas tecnológicos y aprender a utilizarlos y estar en condiciones, como les repito, de cumplir con esas nuevas obligaciones fiscales. Y la segunda reserva tiene que ver con el régimen de pequeños contribuyentes, conocido por todos nosotros como los repecos. Queremos reiterarles que este régimen fue diseñado para que tributaran las personas físicas con escasez de capacidad económica y administrativa a fin de que pudieran enterar sus impuestos de manera ágil y, sobre todo, también sencilla. El año pasado, el Ejecutivo, con su miscelánea fiscal, propuso, como ustedes saben, la creación del régimen de incorporación fiscal y eliminó el régimen de los repecos. Como ya lo hemos señalado, este nuevo régimen contiene una serie de nuevas obligaciones para los contribuyentes, tales como registrar su contabilidad de manera electrónica, expedir comprobantes fiscales digitales y pagar sus erogaciones a través de instrumentos bancarios, por mencionar algunas obligaciones. Medidas que no pueden ser cumplidas por un gran número de los contribuyentes, y más cuando se trata de aquellas personas que inician un negocio familiar o para autoemplearse, a través, por ejemplo, de una tiendita, de una taquería o de una cerrajería, por mencionar algunos ejemplos. Por consiguiente, los diputados de Acción Nacional proponemos restituir el régimen de los repecos en la Ley de Ingresos, con las facilidades administrativas que estuvieron vigentes hasta el día último del año pasado. Asimismo, quisiéramos que estos beneficios pudieran considerar un mecanismo simplificado para el cálculo y pago para el IVA y el IEPS. De esta manera, podríamos apoyar con medidas que beneficien a los contribuyentes, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, que comúnmente son las que han tenido mayores problemas para poder cumplir con estas nuevas obligaciones fiscales. Diputadas y diputados, creo que es importante que valoren esta propuesta que les hacemos, sobre todo lo que tiene que ver con las asociaciones civiles. muchas de ellas son de asistencia social y no tienen la capacidad para poder cumplir en este momento con las obligaciones que se les están imponiendo. Creo que un año para que, por ejemplo, el SAT pueda hacer un sistema que suba a su nube, como lo que hay ahorita con mis cuentas, pudiera darlo de manera gratuita, los podría poner en mejores condiciones. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado García González.